Flor y Canto presenta ¿Sabes por qué es importante amar lo que eres? Amar lo que dices, amar lo que haces, amar lo que tienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, de el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos amigos, yo quiero decirles aquí dos cosas, ya se dieron cuenta, no leí todo el texto. Pero repito, es Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 30. Esta es una parábola más del reino de Dios. Ayer mencionamos dos, el tesoro y la perla. Ahora estamos hablando de que el reino de los cielos se parece a lo que hace un hombre que comparte millones, dice el texto litúrgico que luego se lee en las iglesias. Antes, en lugar de millones, se ponía talentos. La palabra talentos significaba una moneda de gran valor que prácticamente era como un millón de pesos. Bueno, le han puesto un millón para que mucha gente lo entienda. Pero la palabra talento a mí me gusta más porque se derivó a poder reconocer cuáles son los talentos, las cualidades, qué es lo que cada uno de nosotros tenemos. Y por lo mismo, entonces, la parábola nos está hablando de una realidad mucho más profunda que los millones. En general, los ejemplos con los que el Señor Jesús habla, nunca hay que entendernos de manera literal, sino esforzarnos en encontrar la enseñanza. Hemos escuchado que a un hombre le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro uno. Pues el de los cinco talentos, cuando regresó este hombre, al que le habían dado dos talentos, entregó cuatro talentos. Y al que le dieron un talento, entregó solo uno, porque tuvo miedo. Dijo, no, no, yo sé que tú eres muy exigente y mejor lo guardo, pero lo escondo aquí, bajo el suelo. Que nadie se dé cuenta que yo tengo un talento. No me lo vayan a robar, no me lo vayan a gastar, en fin. El miedo lo paralizó. En cambio, los otros se sintieron llenos de confianza, se sintieron agradecidos por lo que este rey les había dado y pusieron a trabajar el dinero que se les dio. Pero, ¿qué te parece si en lugar de dinero pensamos en los propios talentos? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que tú tienes? Y, sobre todo, yo me atrevería a decir, y lo hice así, al hablar de los talentos, por un lado, lo que tú tienes. Creo que eso es lo más lejano. Como talento, puedo tener una casa, puedo tener un coche, o puedo tener una covachita, lo que sea, como un talento exterior. Pero, también, tendríamos otros talentos en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Tocas algún instrumento, te gusta escribir, te gusta compartir estos videos. ¿Cuáles son tus talentos? Pero, va en la línea de el hacer. Y, junto con esto, creo que el talento más importante, pero también voy a pensar en la imaginación, en tu inteligencia. La tenemos que desarrollar. Yo diría, para las personas mayores, ya tengo 70 años. El que esté haciendo estos videos, el que tenga mi mente activa, pues, hace que también, pues, mi edad, con el tiempo, a menos que me llegara, un infarto cerebral, por ejemplo, pues, eso se entiende. Pero, hay que sabernos mantener activos, también, mentalmente. Ser creativos. Por eso, qué importante leer la Sagrada Escritura, tratar de entenderla, imaginarnos qué es lo que ocurrió. Nos mantendremos activos, alegres, siempre. Pero, lo más importante es lo que eres. El mayor talento de cada uno de nosotros es lo que somos. Ah, soy hombre, soy mujer. Eso es un talento grandísimo. Desarrollalo. Sobre todo ahora que, con esta ideología de género, que no valora la identidad hombre o mujer, pues, se desconfigura y, pues, que ni la siguen. No desarrollan sus talentos. Pero tú sí, identifícate como hombre o mujer. Identifícate también como parte de una familia, de una sociedad, de una parroquia. Pero, sobre todo, ¿qué es lo que tú y yo somos? Hijos de Dios, rescatados por Jesucristo. Y esto no tiene que llenar la alegría. Lo hemos dicho, nuestro mayor tesoro es el reino de Dios en nuestros corazones. Esto se nos tiene que notar. Esto lo tenemos que compartir con todos aquellos que nos rodean. Así es de que, querido amigo, el talento que tenemos no es lo exterior. La casa, la propiedad que tengamos o la ropa, los lujos. El talento que tenemos no es aquello que nos llevó a desarrollar la economía para poder comprar y tener cosas. El talento mayor que tenemos no solamente es la inteligencia. El talento que tenemos está en esa capacidad de amar, de formar una familia. El talento que tenemos es dejarnos amar por Dios y amarlo a Él. Como clave para desarrollar tus talentos, yo lo que diría es ama. Ama a Dios. Ámate a ti. Ama a cada persona que está a tu alrededor. Ama lo que tú haces. Y ama lo que tienes. No te apegues a ello. Pero ama. La clave del reino de Dios es tener a Cristo en nuestro corazón. Escribe tus comentarios. Siempre son interesantes. Aunque no contesto, sí los leemos, Leo y yo. Y pues gracias Lucía Cortés, Tania B., Marciela Gamboa, Antonio Barragán, Pepe Zang, Gabriela González. Y gracias también a todos ustedes, aquellos que siempre que es quincena o fin de semana dicen, bueno, vamos a hacer algún aporte para esta obra evangelizadora. Se los agradecemos porque nos es muy útil y nos permite seguir creciendo. En la difusión del evangelio. Digamos juntos, Jesús, que todos te conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Amén. Flor y canto Santa María Reina de la Paz